¿Arrepentimiento urgente? La reflexión del día es la explicación del Evangelio de Lucas capítulo 10, versos 13 al 16. Es un fuerte llamado a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en relación al mensaje de Jesús. Aquí Jesús pronuncia, hay, sobre tres ciudades, Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, que fueron testigos de sus milagros y enseñanzas, pero no se convirtieron. La gravedad de su declaración enfatiza la seriedad del rechazo del Evangelio y sus consecuencias. Este texto nos lleva a considerar no solo el impacto del mensaje cristiano, sino también la responsabilidad que tenemos de acogerlo. Primero, Jesús menciona a Corazín y Betsaida, ciudades que se beneficiaron de su presencia y de los milagros que realizó. Al comparar estas ciudades con Tiro y Sidón, que eran conocidas por su inmoralidad, Jesús revela un principio importante. Mayor luz trae mayor responsabilidad. Si los habitantes de Tiro y Sidón hubieran visto los mismos milagros, se habrían arrepentido más profunda y sinceramente. Esto sugiere que responder a la revelación divina no es solo una cuestión de testificar, sino de cómo ese testimonio impacta nuestras vidas y nuestro comportamiento. Además, la imagen de llevar un cilicio y sentarse sobre cenizas representa un acto de penitencia y arrepentimiento. Este acto simbólico era común en la cultura judía, utilizado para expresar tristeza y contrición. La falta de arrepentimiento de las ciudades mencionadas contrasta marcadamente con la disposición de Tiro y Sidón, destacando la indiferencia y el orgullo espiritual de los habitantes de Corazín y Betsaida. Jesús llama la atención sobre la urgencia de un corazón contrito y la necesidad de volverse a Dios ante la verdad revelada. La advertencia que Jesús hace a Cafarnaúm es aún más severa. La ciudad, que había sido un centro de la actividad de Jesús, no solo no se arrepintió, sino que también tenía una noción falsa de grandeza espiritual. Jesús cuestiona irónicamente si Capernaúm sería elevada al cielo. En cambio, declara que la ciudad será arrojada al infierno. Este lenguaje fuerte sirve para sorprender y advertir a los oyentes sobre las consecuencias de rechazar el mensaje de Dios. El infierno, en este contexto, simboliza la separación definitiva de Dios y la pérdida de todo lo bueno. En este discurso, Jesús también enfatiza la relación entre escuchar y rechazar. Él afirma, Esta frase nos confronta con la realidad de que rechazar el mensaje de Jesús es, de hecho, rechazar a Dios mismo. Este rechazo tiene consecuencias eternas y afecta no solo a la vida presente, sino también a la vida futura. No se puede subestimar la seriedad de escuchar y aceptar la palabra de Dios. El mensaje central que Jesús trae es que la salvación y la vida eterna no están garantizadas simplemente por vivir en una sociedad donde se predica el Evangelio. Se necesita un corazón abierto y dispuesto a responder al mensaje. El hecho de que hayan ocurrido milagros no es suficiente si no hay una respuesta de fe. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos respondiendo a la revelación de Dios? ¿Estamos viviendo una fe activa o somos meros espectadores de verdades espirituales? Finalmente, este pasaje nos invita a considerar la urgencia del arrepentimiento y la importancia de responder a la gracia de Dios. Jesús usa un lenguaje fuerte para recordarnos que el privilegio de conocer la verdad divina conlleva una mayor responsabilidad. El llamado a la penitencia y a la conversión no es sólo para aquellos que no conocen la verdad, sino especialmente para aquellos que han estado expuestos a la luz y, sin embargo, han elegido permanecer en la oscuridad. Es un llamado para cada uno de nosotros a examinar nuestro corazón y nuestras actitudes hacia el mensaje del Evangelio. La paz de Cristo y el amor de María, Tía Alessandra Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la Tía Alessandra